Luego del sorteo de grupos de la Copa América 2024, se conoció que la selección peruana tendrá tres opciones para el amistoso en marzo. Así lo dio a conocer el periodista Gustavo Peralta. Franco Navarro Mandayo, gerente de selecciones de la Federación Peruana de Fútbol, señala en Liga 1 Radio que se tienen tres opciones de nivel top de Europa para el amistoso en marzo durante la ficha FIFA, escribió el periodista en sus redes sociales. Recordemos que la bicolor está ubicada en el grupo A con Argentina y Chile, y a la espera de conocer el otro contrincante que saldrá del ganador entre Canadá y Trinidad y Tobago. Uno de los posibles reemplazantes de Juan Reynoso en la selección peruana es el entrenador de universitario Jorge Fosati. Si las conversaciones con el técnico Crema no progresan, en la Federación Peruana de Fútbol tienen un plan B, ya que un entrenador colombiano sería el elegido para tomar el mando de la bicolor. Según el diario Líbero, en universitario van a esperar hasta el viernes 8 de diciembre la respuesta de Jorge Fosati. El entrenador uruguayo podría decidir seguir en la U. Si eso pasa, en la Federación Peruana de Fútbol ya trabajan en un plan B. Juan Carlos Osorio es una de las alternativas que maneja la Federación Peruana de Fútbol para reemplazar a Juan Reynoso. Con la selección mexicana participó en la Copa del Mundo y llegó hasta los octavos de final. Es un entrenador colombiano de 62 años, debutando como estratega en Millonarios en el 2006. Como director pasó por México y Paraguay. Con los mexicanos clasificó al Mundial 2018 y quedó primero en las clasificatorias para la Copa del Mundo del mismo año. Con Paraguay solo disputó un partido. Decidió renunciar por motivos personales. A nivel de clubes pasó por Atlético Nacional, Once Caldas, New York Red Bull, Puebla, Zamalek de Egipto. Indicó el diario Líbero. Durante un evento deportivo, el portero de la selección peruana, Pedro Galece, se pronunció y pidió respeto para Juan Reynoso. Sí, nadie duda de la experiencia que tiene el profe Spassati por lo que ha hecho en su trayectoria. Ahora campeón como universitario. Pero creo que hay que respetar un poco al profe Reynoso que también tiene su gran trayectoria. Lastimosamente no se ha dado los resultados. El presidente de la Liga de Quito ha confirmado que Paolo Guerrero se ha revalorizado en el mercado internacional por su destape goleador. De hecho, existen contactos de clubes extranjeros que quieren ficharlo. Lo de Paolo es digno de elogiar. Llegó un poquito a la baja y en Liga de Quito se repotenció y su cotización está a la alza. Tiene pretensiones de varios equipos, de los que conozco es de Brasil. Todo eso está por verse. Nosotros hemos confirmado el deseo de que continúe. La propuesta es por un año, dijo el presidente de Liga de Quito.